Bueno, que bien, saludos y bienvenidos, aquí estamos ya señores. Aquí estamos en el Alofoque Radio Show, por supuesto, siempre picante día por día, saludos Jessica, saludos Pachá, saludos Ronnie, aquí está el segmento al pelo. Alofoque Radio, muy duro. Ay, 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 hola Sandy, ¿qué te pasa Sandy? Que te veo el peluquín como mal. Vamos por ahí, maldad. Oye, una cosa. No digas nada. Tú fácilmente sales picado de aquí hoy. ¿Y por qué? No creo. Fácilmente sales picado señores, vamos a entrar en materia. ¿Qué traíste hoy que no tienes? Vamos en, hola Pachá, bienvenido a mi segmento. Saludos. Es primera vez juntos en el segmento. Sí, primera vez. Oye, Pachá, hola Pachá, saludos. Esperemos tener. Déjame yo esperemos tener buenos comentarios descarado, es verdad descarado yo voy a esperar que el desglose descarado yo voy a esperar que el desglose profundice, pero yo te tengo la tuya ay, ay y cerca que están entonces el que ríe último, ríe mejor dale, no tengo nada que probar veremos, señores hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me sentí muy indignado al ver estos dobles creo que son dobles voces dobles de artistas que quizás están utilizando la imagen para hacer daño muchos, como por ejemplo el Daddy Yankee dominicano, los imitadores lo imitaba, pero era para buscarse su dinero no hacía canciones con la voz de Daddy Yankee para hacer cosas malas, o para tirarle a algún artista él solamente lo que hacía era imitaba entonces, hace unas semanas hemos visto que ha surgido un nuevo mozalapero para con la voz, los gestos con todo idéntico si suena muy parecido idéntico los gestos no lo he visto físicamente pero la voz si, mira yo lo vi en una entrevista lo vi en una entrevista que le hizo Enrique Medina ¿y quién es ese? Enrique Medina no lo conoce nadie él está aquí con nosotros ¿de carajo? claro 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 sí, muy bueno Enrique Medina no es el Enrique de acá no, no no es el Enrique Medina ese es el hijo el hijo el alumno más aventajado de santiago matía en marco precedente dari yankee con esto de las imitaciones y este de moza la para podría tener problemas en lo que tú plantea cuál es la diferencia del dari yankee que imita el cangri a este de mozar este darilla este mozar lo que ha estado haciendo daño yo siento discúlpame tú dijiste que hace una semana que apareció pero si es el que yo creo es un artista ya que también sea que también ese artista no pero tiene ya un tiempo largo con ese parentesco de moza la parte de algunos años lo que pasa que no ha logrado todavía fincar como artista solista el independiente para explicar para continuar para que entiendan lo de enrique medina que me gustó la pregunta del pacha oye la bien porque sí sí la voy a responder ahora mi mito nervioso conmigo no para nada enrique medina es una entrevista enrique medina somos colegas y entonces continuamos con hay por esos críticos hay problemas santiago matía va a tener un negocio hay problemas hay problemas hay problemas saldrán muchas verdades de aquí pero pacha dale roly dale vamos señores entonces enrique medina quien lleva una relación de amistad bueno ha tenido una relación de amistad grande con alexandre y con mozar y sabe cómo es mozar conoce los gestos y todo eso y en la entrevista le dice pero yo estoy muy sorprendido porque hasta en esta hasta en la manera de de él hablar los gestos los gestos todo él lo hace igualito como mozar o sea fue tan fuerte que yo me puse investigar más sobre ese chico y es verdad como dice santi tiene un gran tiempo ya imitándolo que era la demanda él está haciendo temas con la voz de moza por eso que hablando la parte que tú querías que respondiera la diferencia que el daddy yankee dominicano no hacía que predisponieran predisponieran a a al verdadero al original porque la canción que se hizo viral que la gente entendía que era mozar ese es mi punto de vista si la gente en verdad pensaba que era mozar si ahí es que voy sigue lacerando la carrera de él ahí es que voy la diferencia entre el daddy yankee dominicano que solamente imitaba las canciones de daddy yankee y hacía conciertos y todas esas cosas era más el físico más el físico y cantaba lo mismo era un imitador pero en diferencia a este mozar que lo que está es perjudicando la carrera en la imagen del artista mozar la para es un daño lo que le está haciendo porque está utilizando las controversias recientes que están en el momento para darse a conocer y sobresalir de una manera que lo que le está afectando la imagen al artista a la identificar o lograr chico sandy que por cierto una diferencia no la hay no la hay y una cosa por ejemplo es que tú quieras encarnar un personaje de un artista quizá para tú vacilar tú por ejemplo por ejemplo el caso de tecashi dominicano si que era un seguidor fanático y no le hace daño a tecashi y no le hace daño pero ya en este caso por ejemplo este muchacho ha hecho una grabación quiere dar a entender que mozar la para y ofende a mozar la para y también el caso también daño mozar la para o sea es lo que es en la canción que él grabó anteriormente él hizo un tema respondiéndole al lápiz consciente la gente pensaba que mozar le había respondido al lápiz consciente o sea él aprovecha cada situación de mozar para él darse a sobresalir y darse a conocer en ese en ese sentido yo me pregunto como deben de preguntarse muchos de ustedes que eran los foques radio y por qué mozar no ha actuado le ha convenido esta promoción se ha hecho el loco lo ha dejado correr a diferencia del cangre y daddy yankee o la dimensión de daddy yankee y jessica no la podemos comparar con mozar la para pero mozar también es un producto que viene de la mano de jay c que jay c no haya hecho el trabajo que esto de la pandemia lo haya detenido pero mozar la para está siendo afectado porque tú chico sandy jessica pachá que estamos en la industria conocemos que un imitador ahora el barrio completo no sabe y se confunde y recibe una información que no es la verdadera que no es la verdadera es demandable esto claro y las letras que utilizó en lo que se hizo viral en el último audio fueron muy nasty y fueron muy desacertadas despectivas habló más de la ex de manera fea de la ropa de lo del reloj o sea cosas que mozar nunca haría o sea hablar de esa manera de la madre de su hija creo que nunca haría eso pero los fanáticos son muy muy estúpidos muchas veces y yo leí los comentarios y la gente decía dios dios mío mozar se pasó mozar se pasó todas las culpas se la echan a mozar por eso es que me siento indignado porque tampoco he visto y mozar que note su mejor momento aunque ha mejorado bastante su imagen y esto de reality show que hablábamos en días pasados y todo el equipo el mismo santiago matía lo hablaba que todo va a depender del manejo que se le dé al reality show para rescatar porque realmente vamos a decir las cosas como son dentro de la relación al mozar no hablar afectó mucho su carrera en el aspecto de imagen del padre del compañero del novio y mucha gente lo ha rechazado a mozar pero con esto es como un bizcocho cuando le ponen el cherry arriba este le ha puesto la tapa al pomo este mozar la para imitador claro hay que ver que pasa hay que ver no sabemos si en realidad mozar y el audio después de poner el audio no pero por supuesto si vamos a ponerle vamos a ponerle el audio para que la gente tenga unidad de que estamos hablando y que entiendan que ese no es mozar que ese solamente se inicia aquí en los foques radio porque la gente cree que es mozar verdad ese es un loquito podemos decir escuchen bueno pero tampoco lo veniría así contigo es chimelo que se respira si vives detrás porque se retira no gastes un role para el que te tiras que el igual que tu cuerpo es de mentira ese es muy feo es mentira es muy duro el cuerpo es de mentira le está dando la madre osea el está el aprovechó la situación de él y de Alexandra para escribir esas letras tan denigrantes tan nasty para denigrarla a ella totalmente haciéndose pasar por mozar cosa que mozar nunca haría pero inclusive ese muchacho ¿dónde están los Carlos Bautista? los manejadores ahí vamos porque tú hablas del artista pero el artista está para dormir y cantar hay un manejo hay un marketing hay un plan de trabajo que tú dices porque no ha nacido porque por eso con el artista dominicano por eso yo al alfa le quito el sombrero el alfa tiene su swing vio más allá se mudó a Miami anda a los niveles de Bad Bunny o de Ozuna no quiso grabar rechazar a City Night es otro tema pero lo estoy relacionando porque realmente muchos se quedan localistas y no tienen manejadores Carlos Bautista tiene que sacar la cara con su artista o que deje eso Carlos tiene demasiado artista y no tiene tiempo para mozar a ver hola aquí tenemos en exclusiva Carlos Bautista quien es el manejador manejador de Mozart la para vamos a ver que él tiene que decirle al respecto hola Carlos ¿cómo estás? saludos saludos aquí está el Pachá Jessica Sandy y yo en la sección de al pelo estamos platicando tú dices Sandy nadie sabe que tiene que ser chicos Sandy aprende mijo y estamos hablando sobre la situación del joven que está imitando a Mozart y haciendo letras horribles dañando la imagen del artista ¿qué tienes tú que decir al respecto? ¿ya tomaron cartas en el asunto? no, no lo estamos hablando ya estamos chequeando eh con los asesores de Gallo porque realmente hay que ver quién está detrás de todo eso porque no creo que eso sea natural así empírico espérate tú estás dejando Carlos quién está detrás de los ataques de Mozart desde el principio a la fecha por eso no es de casualidad porque Mozart no le hace daño a nadie absolutamente exacto eso lo estábamos platicando ok Carlos aquí tengo a Jessica que tiene una pregunta muy interesante durante Jessica tú estás dejando saber Carlos que hay una persona que es el cerebro detrás de este chico o sea que eso pudiera ser algo pago para hacerle daño a él pero ponte a analizar sencillo así ponte a analizar tú sí puede ser por qué venir imitar a Mozart hablar y acabar con esa mujer así de esa manera donde Mozart nunca ha hablado más de alcanza en ninguna parte él tiene razón Carlos y no será que el joven que tiene un parentesco con la voz de Mozart para quizás aprovecha esto para darse a conocer de una forma negativa quizás no porque ya lo había hecho antes ok ok no es la primera vez eso es lo que había platicado bueno Carlos un abrazo en nombre de todo el equipo de los Fox Radio qué placer tenerte tengo conocimiento que estaba un poquito enfermito y está mucho mejor Carlos tú no crees que ustedes como manejadores tú que eres un hombre que por más de 20 25 años dentro de la industria le han dado como mucha larga esto porque ya marcó un precedente de Ariyanqui con el imitador y esto hay ofensa hay maltrato hay agresiones tú sabes que Mozart no salió bien porque no no habló con el caso de Valechandri ahora revive el tema se le está acordando a la gente Carlos Bautista tú sabes que tú sabes que por ejemplo Mozart yo escuché que tú estás diciendo ahí que le hizo daño no le hizo daño porque Mozart no ha dejado de tocar quizás en el comentario de la gente si en la opinión de alguna persona tal vez pero tú que conoces a Mozart sabes que Mozart no ha dejado de de llevar su vida que lleva de trabajo su ritmo sí pero vamos a estar claros claro no podemos tapar el sol con un dedo tú sabes que de una u otra forma que Mozart sigue cantando tiene un posicionamiento el nombre muy fuerte dentro de la industria urbana pero tú sabes que le afectó y que el reality show podría levantarlo en la imagen perdóname Carlos tú sabes que le afectó no me voy a decir que él sigue cantando es verdad que sigue posicionado en el stand de lo que es el negocio sigue pero tú sabes que le afectó Carlos no vamos a tapar el sol con un dedo bueno tú acabas de decir ahora mismo salió de tu boca que tiene una imagen muy fuerte muy fuerte y quizás uno no ha sentido los efectos por eso Mozart estaba muy sólido con la gente bueno tú no podías en una plaza con Mozart yo te lo muestro ahora mismo todavía no he visto a la primera persona que lo desprecie en la calle Carlos sospechan quién pudiera estar detrás algún nombre algún nombre se pudiera rumorar supuesta y alegadamente que esté detrás de esto estamos estamos investigando al paso bueno muchísimas gracias Carlos de parte de todo el equipo de Alofoque Radio manager de Mozart la para estado en Alofoque Radio Carlos muy agradecido por tu intervención pero tú sabes que usted le ha andado mucho a la larga eso o Reunation Reunation esa gente no está haciendo nada por Mozart no han hecho nada por Mozart abriéndole a Romero en el Madison no han invertido en él internacionalmente lo han dejado muy localista el alfa se le ha ido arriba quítale el teléfono y dile gracias un aparataje uno millones firmó no ha pasado nada con Mozart internacionalmente mi hermano que lo quiero mucho de verdad de verdad Mozart lo quiero mucho y no quiero que mal interprete mi hermano abriéndole siendo telonero de Romeo yo creo que el fin de todo esto es que la gente entienda que ese no es Mozart la para y que la persona que está detrás de todo esto pero tarde o temprano va a caer y todos vamos a conocer quién es ustedes saben quiénes son los que están detrás para revivir el marketing ustedes lo conocen y saben quién es quién es bueno supuesta y legadamente yo me la puedo jugar aquí con el permiso de Sandy el chico Sandy a ver quién está detrás del imitador de Mozart la para para hacerle daño a la carrera quién es déjalo ahí juégatela juégatela Pachá supuesta y legadamente lo más grande en la vida el qué es dejar una persona amándote esa persona está frustrada esa persona se despierta se levanta día tras día pensando en él y pasan los días y las semanas y vive de estrategia en estrategia como de una a otra forma relacionarse yo no puedo pensar Pachá pero un momentito espere, espere, espere no, no, yo no puedo pensar que tú vas por ahí señores que yo hago aquí en Alofoque porque si a mí no me respetan aquí no tiene sentido pero no que no ah pues ya no puedo hablar entonces pero tú estás acusando a una gente tú estás acusando a una gente si es lo que tú piensas yo no puedo creer en eso bro no Pachá yo he mencionado a nombres ¿no pachá? lo dejaste entredicho lo dejaste entredicho lo dejaste entredicho lo dejaste entredicho ser humano. Sí. Los demonios diabólicos. Sí. Te hacen cometer locuras y errores. Ajá. Y crear cosas para. Ya. No. Busca like. No. Busca el view. Renovar, levantar un tema que ya estaba muerto. Llamar la atención. Velo ahí. Wow. Sandy, ¿tú vas a colaborar? No, no, no. No, no, pero la verdad. No, estoy preguntando. No, no, preguntando no. Estoy preguntando. Que tú me estás dando seguimiento en la Sandy. ¿Está alguien jugando conmigo? Entonces. Vamos a hacer pareja, chicos. No creo que sea así tampoco. No, 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 no. ¿Eh? Tú no lo creas que así. No creo que sea así. Entonces. ¡Hay gente detrás poderosa! Ese muchachito que imita a Mozart no para el cerebro, no le da para esas letras. Lo mandaron fue. Hermano, eso fue un plan orquestado. No somos muchachos. Señor, usted tiene experiencia en este negocio. Bueno, yo. Usted tanto lo di aquí. Yo me callo. Seremos locos. Yo me callo ahí. Bueno, no, no. Seremos locos. Esto es sencillo. Señales de esa persona sobre Mozart. ¿Qué dice? Desde el pasado hasta hoy. ¿Qué te dice? Que hay un seguimiento, una continuidad. Sí. Una dependencia. Es más, una fijación. Entonces, tú estás diciendo que eso tiene que ver, que Alexandra tiene que ver con todo eso. Usted está poniendo palabras en mi boca. Ay. Yo no le he mencionado nombre. No, 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 no. Irrespetuoso. Por cierto. Háblate de cero. No, no me toques. Por cierto. No, 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 no. Hasta hoy estoy que pena que tú me estás. No, 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 no. No, no, no. Pero ojalá no lo pusieron a trabajar aquí porque usted es duro, pero no porque le queda grande. Ya lo sabe, ya lo sabe. Bueno. O sea, siéntate, Pachá. Este señor dijo de mí ayer aquí. Pero que. Es con él. Jessica. Es con él. ¿Quién soy yo en Nueva York? Ale saber a esta gente. Pero estamos en República Dominicana. ¡Ni cara aguante! ¡Escotaviano! ¡Pero! ¡Pero no le quiera ganar esta plataforma! Eso no se hace malagradecido. ¡Pachá! ¿Cuándo no me esté la pata, chicos? No se le saca a tiempo Jessica. No lo doy, Pachá, no lo doy. Es con Ronnie la suerte. ¡Ronnie! No, Pachá. ¡Payazo usted! ¡Ay! ¡Ay! Para mí tú eres un payaso. Para mí tú eres un payaso. Tú no puedes venir a mi casa a venir a hablarme así. Usted llega a los otros días. Usted no llegó ayer, ¿no? Yo llegué a hacer... ¡30 años! Usted llegó aquí a esta plataforma. ¡Tú somos lo que es Univision! ¡Tú somos lo que es el truco! ¡Tú somos lo que es la México! ¡Tú somos lo que es el truco! ¡Tú somos lo que es el truco! ¡Tú somos lo que es el truco! ¡RASTRERO! ¡Mire, freco! ¡Ey, ey, ey! ¡FRECO, viejo! ¡RASTRERO! ¡Usted es un freco! ¡Ven! ¡Va a creer un materno! ¡Va a creer un materno! ¡Va a romperte la vainora! ¡Ven! 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 ¡Así, baby, van a pelear! ¡Usted es un freco! ¡Usted me dijo a mí! ¡Usted me dijo a mí, payaso! ¡Usted es un payaso! ¡Para mí, usted es un payaso! ¡Si tú estás aquí, yo no estoy! ¡Ven! ¡Un payaso! ¡FRECO, viejo! ¡Con el pachazo sí, verdad! ¡Si usted está aquí, yo no estoy! ¡Con el pachazo sí, verdad! ¡Para que usted llegue ayer aquí! ¡Yo tengo un año ya que está roto afuera! ¡Yo tengo 30 años aquí! ¡No, pero... ¡30 años! ¡La comunicación, payaso! ¡SAL! ¡Los bomberos no se pisan la manguera! ¡Los bomberos no se pisan la manguera! ¡Respira, repira ya, loco! ¡Respira, repira! Ciertamente, ciertamente, ese pasó ayer, Ronnie. Ese pasó ayer, se lo dije. ¿Y Santiago Matías no puede permitir eso? Se lo dije a Ronnie ayer. No lo puede permitir. Llamarle para allá, son compañeros de trabajo. Son los compañeros. Yo me tiré al patio y usted fue a uno de mí y me dijo, ya, retire eso, que no estuvo bien. Y yo lo retire. Claro, es así. Respeto. ¿Quién es que se pasó? No. Pero yo estoy en mi sección, y no puede venir a mandar en mi sección, a robarse el show en mi sección. Pero ya, pero ya, pero ya. Yo les dije, es una falta de respeto. Claro que sí. Eso es una falta de respeto. Usted me irrespetó a mí. ¡Y hasta hoy estoy aquí! No, 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 pachá, no. ¡Hasta hoy estoy aquí! Pachá, segante por favor ahí, pachá. Pachá. Agua, mira.